Un chet para vos. Bueno, contanos un poco cómo te sentís en este debut. No, con el grupo la verdad que estoy muy contento, con el cuerpo que tienes que también, que la verdad es un excelente grupo y me dieron la posibilidad de estar en Contra Colón, en el equipo donde yo hice inferiores y estar hoy jugando en Contra Colón, para mí fue un partido muy importante. ¿Cuáles fueron las palabras de Pepe Romero para vos cuando te llamó para que estresa la cancha? No, me dijo tranquilo, que haga el juego que estaba haciendo en Contra Colón y nada más. Que haga lo que yo se sé, que esté tranquilo. Bueno, esa es la palabra que quiero. Para la gente de Ferro que quizás no te conoce mucho, ¿cuál es tu puesto natural dentro de la cancha? Yo juego de volante por izquierda. ¿Volante por izquierda? Sí, me siento más cómodo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.